Este año asistimos a lo que es el mundial de robótica en Canadá, fue este año y entonces yo participé en la categoría de humanoides los cuales se preparan primeramente en jugar soccer, pero a tamaño de escala, a tamaño de un muy pequeñito pero demostrando así que tienen las habilidades de un jugador y mostrando de manera autónoma que pueden hacerlo y eso a pesar de que pasamos a octavo de final como México en este mundial pues entonces eso nos abrió paso para el siguiente mundial que va a ser en Sydney, Australia así que pues como estudiantes, siendo de quinto semestre, esperamos el apoyo de toda esa comunidad que se nos brindó para ir a Canadá pero seguimos trabajando, seguimos trabajando en Nuevo Laredo, seguimos trabajando en México para ser mejores a diario vamos a participar en 2019, por ahí de la fecha de noviembre en Sydney, Australia, allá nos van a ver a México otra vez nos van a ver a México y esperamos pasar de esos octavos de final, vamos a romper esa racha que acabamos de iniciar así es, también tenemos otras participaciones que es en nacionales, el primero fue en México que yo tuve el honor de ir y sacamos segundo lugar, que ese fue el pase al primer mundial, la verdad y el siguiente fue a Monterrey, igualmente sacamos segundo lugar, pero esperamos superarnos el año que viene el 2019 será en Guadalajara, para que nos estén viendo por allá, allá vamos a estar y si Dios quiere, primer lugar vamos a traer